Hola de nuevo, hola de nuevo, lamento haberos echado, fue un pequeño error ahí, que quería ver cuánto me quedaba la batería y justo entró un mensaje y se salió por el mensaje. Bueno Marco, vamos allá con la invitación otra vez, cosas de señor, en esta ocasión. Bienvenido Marco, muy bien, por aquí estamos, que hice ahí una cosa un poco de señor. Sí, a ver si he sido yo. No, no, fui yo, fui yo, que estaba justo, claro, en la parte de aquí de arriba de la pantalla es donde tengo todo lo de la batería y demás, y como estaba quedándome sin ella, quería ver si había conectado bien y justo entró un mensaje de Fernando, pulsé y claro, al entrar en el mensaje salió del directo. Darío, que lo acabo de ver conectado por ahí, ya tienes comidilla por las cañas de después, hago cosas de señores los directos. Bueno, pues nada, vamos a darle un par de minutillos de cortesía para que la gente se vaya viendo. Y mientras tanto te comento que, bueno, hablábamos hoy por la tarde, te comentaba una cosilla de esto que tengo aquí preparado, ¿no?, para el final, que es casualidad que justo te hablé hoy diciéndote de la dificultad de encontrar el único libro que conozco donde supuestamente explica esto, y tenía una alarma de stock puesta de hace, no sé, seis o siete meses, y justo saltó hoy, hace diez minutos, lo acabo de comprar. Así que... Ah, o sea... El 25 de mayo me llegará y a ver qué nos desvela ese libro, ¿no? O sea, pues ya me contarás con el tema de... Sí, porque yo estoy intrigadísimo, tío. Intrigadísimo. Así que nada, fue una señal de los dioses, casi, casi. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, para los que estáis conectados y que estaréis diciendo de qué coño hablan estos dos tíos, pues mira, es que hay una cosa de la que vamos a hablar al final, que no es ni más ni menos, lo alejo un poco para que se vea en su tamaño total, que es este puñal, ¿vale? Que esto, bueno, es una réplica que de hecho compré en Pompeya, en bronce, réplica 1-1, que, como veis, pues el puñal es de Hércules, el que se encontró en la caserna de gladiadores de allí. Y que yo conozca, solo hay una persona que hable sobre esto y lo explique, que es Dario Bataglia, en su libro. Pero es que le dedica, nada, una línea escasa y luego aporta la fuente, pero no he tenido que consultar nunca la fuente porque no estaba en esto que el libro. Y esto lo hablaba un poco hoy por la tarde con Marco, y justo ahora, hace 10 minutos, me ha llegado la alerta de stock de que está el libro disponible. Pero es un libro del año 92, entonces, claro... Son descatalogados ya, son complicados de... Vale, bueno, pues nada, vamos empezando, que ya hemos dejado los dos minutillos de cortesía, presentando pues un poco la charla y presentando a Marco, que no es la primera vez que está aquí en el canal, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre religión y gladiadores, ¿no? Un poco vincular esos dos mundos o explicar un poco qué tipo de conexión pueden tener. La idea que nos hemos puesto, Marco y yo, porque una hora se pasa volando cuando hablas de cosas que te gustan, ¿no? Lo que nos hemos propuesto es empezar hablando un poquito sobre cómo era el mundo funerario romano, ¿no? Cómo entendían ellos la muerte, cómo veían el más allá... Porque dentro de todo este proceso hay una parte pequeña que toca con la gladiatura, ¿no? Luego también hemos querido quizás dedicarle la parte principal de esta charla al culto a Némesis, ya que quizás, tanto desde el punto de vista de los que estamos metidos dentro, pero cómo el neófito quizás pueda ser la deidad que más asocia a los gladiadores o que más presente está, ¿no? Sobre todo, además, por algunas novelas que tengo leído, no recuerdo ahora si posteguillo, pero sé fijo que Juan Tranche sí, que Gordon Russell, que es el apelativo de Dario Bataglia para novelas, sí que lamentan, ¿no? Y luego, como muchos, bueno, muchos, tampoco voy a exagerar, pero como tres, cuatro personas me han preguntado por privado a veces qué relación podía tener Hércules con los gladiadores, pues vamos también a tratar un poquillo de eso y rematando con el puñal este que enseñé al principio, ¿no? Presentada la charla un poco, pues presentar a Marco, ¿no? Que es historiador especializado en... y arqueólogo, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, historiador, arqueólogo, doctor en historia. Exactamente. Vale, lo vamos a dejar en doctor en historia y todo, pero especializado, eso sí, en religión romana, cuya tesis, de hecho, iba sobre este tema, y bueno, que ya ha hecho un artículo para la Universidad de, y no quiero meter la pata, así que te voy a dejar de decirlo a ti, la Universidad de... Alcalá de Henares. De Alcalá de Henares, sobre la religión y la gladiatura y los combates, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de tenerlo como colaborador en el proyecto y vamos a aprovecharnos de él, pues para que nos hable un poquito de esto. Como decíamos, íbamos a empezar por... Nada, tío, hombre, por participar. Vale, decíamos que íbamos a empezar un poco hablando por el mundo funerario romano, ¿no? Yo lo voy a llevar un poquito a mi campo y te voy a dar ahí una frase como introductoria y luego ya todos tuyos. Que sería el rollo de que los romanos, ¿no? Tenían la conciencia de que el paso de esta vida a la otra, por el camino, por el tránsito, había como una especie de bichoños o de obstáculos que podían impedir que ese alma, ese cuerpo, esa persona, ese difunto, llegara al otro lado de este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre eso y todo lo que envuelve ese hecho? Pues mira, para... Si te parece, he preparado una pequeña exposición de PowerPoint y lo voy a ir explicando mientras tanto, ¿vale? Perfecto. Yo igual te corto porque yo soy muy curioso respecto a esto. Entonces, igual te meto alguna historia, ¿sí? Sí, sí, sí. De eso se trata, de que no sea tampoco un monólogo. Bueno, mira, la imagen típica del funeral es esta que tenemos aquí, donde vemos al muerto, vemos al fallecido, que está justamente en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí que he enseñado. Se lleva en un carro, lógicamente, o en andas, digamos, como en una parihuela, según la economía que tú puedas tener, y se lleva, sobre todo, con una ceremonial forma, que es toda una serie de mujeres, por ejemplo, que son las plañideras, que son las que son mujeres contratadas, ¿no?, para llorar. En esta imagen... Pero es una costumbre que se extinguió hace poco, que me refiero, ¿no? Hace mis abuelos las recuerdan. Sí, de hecho, efectivamente, hace 50-60 años estaban esas mujeres. Para llorar en los funerales. Y, bueno, podríamos señalar esta, por ejemplo, ¿no?, que es la que está aquí. Pero también es un... El mundo funerario romano, a diferencia de lo que hoy nos podemos encontrar, es, o lo que hacemos habitualmente, es que era un festejo. Y esto es muy chocante, ¿no? Porque... Y tanto. Un festejo... ¿Cómo que vea un festejo? Bueno, pues tenemos a un músico que siempre acompaña a los funerales, ¿vale? Siempre aparece la música. La música aparece por todos lados. En el mundo gladiatorio, en el mundo funerario, religioso, en todos los ámbitos, la música está presente. Y, en este caso, lo que tenemos es ese músico. Llevamos una procesión en la que... Bueno, aquí no aparece todo, pero habría una persona en la que llevaría elementos propios de lo que es el difunto, ¿no? Seguía hacia... Digamos, imitándole, ¿sabes? En sus movimientos, en su forma de hablar, en su forma de andar, etcétera, etcétera, con una máscara suya del propio personaje. Como si el personaje... Una máscara mortuoria. Sí. Y, de hecho, esa máscara mortuoria, antes de quitársela al muerto, era una máscara que llevaba aquí. Y te he traído una, ¿verdad? Para que... Maravilloso. Que es esta de aquí, una recreada, ¿vale? Donde se la... Podría ser de cera, antes de, lógicamente, quemar al muerto, pues se le quitaba, ¿no? Entonces, esta cara se le ponía al muerto como si estuviera alegre todavía, como si estuviera vivo. El muerto todavía no se ha ido en alma. Entonces, cuando ya se incinera a ese muerto, ya es cuando el alma traspasa hacia el otro lado, hacia el más allá, ¿vale? Pero no es un más allá como hoy lo podíamos entender en el mundo cristiano o otras grandes religiones, sino que es un más allá, digamos, más abstracto. No es ni curativo ni de salvación ni nada como lo podría entender el cristianismo actual, ¿vale? No existe un más allá salvatorio, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta máscara, que es ese saimago del muerto, luego se va a guardar en la casa. ¿Para qué? Para que luego, también, junto con un busto de ese muerto, se haga un culto a los manes, es decir, a los antepasados. Correcto, que eso lo tenía muy presente en su casa, los romanos, los lares y los mares, sí. Y es importante que, bueno, según tu economía, y sigo con esa exposición, a ver, que es todas las cosas... Bueno, aprovecho esta cosa que estás haciendo para decirte que si me parece, porque cuando hice el estudio, ¿no?, del artículo de los dos mil años de ofrendas y demás, es muy curioso que todo esto de la profesión que me dices, hay una costumbre griego que la estuve buscando aquí la palabra porque no me acordaba que es la exfora, que es exactamente lo mismo. Sí. Es una procesión con el muerto para recordar sus cosas, ¿no?, y también con plañideras y demás. Y como nos cuenta aquí, Playa de Mavida 9, sí existía una festividad de los manes, por ejemplo, derivados que son las parentalias, donde justamente se iba a visitar al difunto donde estaba enterrado, ¿vale?, y se iba a una procesión con esas máscaras mortuorias hasta el lugar de enterramiento, ¿vale? Según tu economía, en los patricios, lógicamente, hay que, vamos a dividir básicamente la forma de, digamos, de enterrarse en la que hasta época imperial aproximadamente el enterramiento era por incineración, y luego ya sobre todo la clase patricia que era la que más posibilidades económicas tenía, a partir de principado, siglo I en adelante, ya se inhumaba, es decir, digamos, mediante sarcófagos de piedra, que es lo que se nos ha conservado muchas veces. Luego ya la iconografía que rodea todos esos sarcófagos pues ya va variando según las creencias porque luego en el cristianismo esa decoración ya será con elementos bíblicos, ¿no? Sí, sí. Pero por lo general la plebe se enterraba en esta imagen, en esos columbarios que... Me recuerda mucho al Partenón de Agripa, precisamente de Roma. Eso es, pero estos columbarios que hoy en día los seguimos utilizando en los cementerios actuales son simplemente para colocar una urna cineraria como esta de aquí, en la que en algunos casos incluso podían tener un busto del difunto, una urna rectangular, etc. Por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional pues hay varias, ¿no? Y es muy interesante como en algún momento a ver esta si se ve. Sí, se ve perfectamente. Son incluso enterramientos donde está la efigie de este dipunto, como si hoy, por ejemplo... Los nichos de hoy en día, me recuerda mucho a los nichos de los cementerios. De hecho, aquí hay un ejemplo de reconstrucción de uno de ellos, donde está, esto ya es, evidentemente, ya es época más imperial y aquí están los huesos de ese difunto. Y con la efigie, como hoy también hacemos... Sí, vamos, que no hemos cambiado tanto en ese sentido. ¿Eh? No hemos cambiado tanto en ese sentido. Al final no deja de ser un nicho. En absoluto. Y entonces, lo que entendemos ahí es que los romanos pues siempre había un culto a ese antepasado, a ese familiar que siempre estaba presente en la vida de los vivos, aunque él estuviera muerto. ¿Vale? En ese caso, el muerto siempre estaba vivo. Porque en estas fiestas, por ejemplo, las parentalias o, por ejemplo, los cultos en los días de su cumpleaños o de su fallecimiento, se celebraba esa pequeña fiesta familiar donde, digamos, se rendía culto al difunto. ¿Vale? Y aquí te hago yo un inciso que, de hecho, en la gladiatura se aprovechaba que mucha gente que tenía el poder para pagar unos juegos muchas veces los metía en recuerdo de sus difuntos, ¿no? El propio Julio César, Lucio Vero, Marco Aurelio, en fin, por nombrar figuras así potentes. Claro, entonces, por ejemplo, hay un testimonio de Plutarco, ya que nos gustan mucho las fuentes clásicas, Sí, nos encantan. Plutarco, perdón, de Polivio, en Cuestiones Romanas 6, 53, 1, ¿vale? Nos describe, pero con meticulosidad, cómo era un funeral romano, ¿vale? Y así, a grosso modo, dice, cuando se ha retirado el cadáver de la casa, y eso, hago un paréntesis, que es algo que hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas casas se conserva, que el muerto... Y yo recuerdo mis abuelos se hacía eso en época de mis abuelos, yo no lo vi, pero me lo tienen contado, el velar a una persona dentro de la propia casa. Dentro de la casa, sí, sobre todo en las zonas más rurales, más que en la zona urbana. Claro, claro, bueno, es que mis abuelos son de zona rural, muy rural, entonces... Claro, ahí sí se podía tener, porque a lo mejor era una casa baja y se podía hacer en el salón o en un sitio, o en América, por ejemplo, y tanto en Latinoamérica también, en México, en Ecuador, etcétera, también hay momentos en los que se da culto al muerto dentro del hogar, ¿no? Y se hace además una fiesta con una comida alrededor, etcétera, etcétera. Justo como se hacía aquí en tiempos. Exactamente igual que en Roma. Exactamente igual que en Roma. Entonces, se conduce por parte de la ciudad... Mira, dice ahí, perdona que te interrumpa, Marco, no dice, placer de ma vida que hace 10 años en su pueblo se hacía. O sea, ¿a qué me refiero? Es una costumbre que llevo a estar seguiendo mucho. Fíjate, es que los romanos es tan actual que no hace falta cambiar nada, ¿no? Entonces, se pasea el difunto por el foro, por la plaza, para que todo el mundo sepa que ha muerto y sobre todo que todo el mundo se fije en esa persona. Es decir, que él es el protagonista de ese día, ¿no? Porque ha muerto y es una fiesta, realmente, no es algo triste, bueno, triste lo es, ¿no? Para todos, pero... Sí, pero tenían otra concepción de la muerte y del paso a otra vida. A nosotros va a ser mucho más triste porque es una concepción más cristiana y más de pérdida de... Y más definitiva. Claro, y sobre todo por la falta de creencia o en algunos otros casos, ¿no? Pero en Roma, como no había un... digamos, un final, sino que había... era un principio de otra cosa, pues, no era algo malo. De hecho, hasta le dejaban alimentos y le hacían libaciones y sacrificios y ofrendas en la propia tumba para que él se alimentara en el más allá, aparte de esos objetos personales, ¿no? Tipo lucernas, anillos, joyerías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se lleva a cabo este ritual, ¿no? Se pasea por el foro, por la plaza central, luego hay, digamos, gente que le imita, como hemos dicho antes, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, pues, se lleva ese difunto hacia la iglesia, el que crea en ello, se lleva a la iglesia y se hace el culto allí, ¿no? Pero en este caso, pues, era en casa, por lo general. Y luego también el hecho de las ofrendas de alimentos, de bebidas, etcétera, etcétera. Sí, las libaciones, que de hecho, ahí llega un momento que las libaciones son de sangre y ahí, de hecho, entra la gladiatura, de esos ofrecimientos de los que estás hablando. Claro, las, las, las ofrendas de sangre, esos sacrificios humanos que además hay a principios de la época republicana, sobre todo, que es más o menos cuando los tenemos en constancia, sobre todo con este Cipión, ¿no?, que hace esos primeros juegos funerarios. Encartado. Claro, esos juegos funerarios es que es un poco contradictorio para nuestra concepción actual, juego y funeral. funeral. Entonces, es como, para nosotros es algo contradictorio. Juego es diversión, funeral es tristeza. Sin embargo, es una cosa que en la cuenca del Mediterráneo de aquella época era bastante común, porque no solo era el pueblo romano el que los hacía, fue el pueblo romano el que lo convirtió en un deporte, pero, o sea, latinos, griegos, hispanos, cartagineses, incluso algunas tribus germanas tenían este tipo de libaciones y este tipo de juegos funerarios. Claro, y, claro, había que honrar a ese difunto, ¿no? Entonces, existía, imaginémonos que ese difunto era panadero o, vamos a poner el caso, que era gladiador, ¿vale? Ya que estamos en tu canal de gladiatura, vamos a poner que ese es gladiador. Pues todos los compañeros del munus, de esa escuela de gladiadores o bien de su propietario ahorraban un dinero con esa paga, con lo que ellos querían. lo que llamaban el gremio, la palabra concreta era el gremio, que eran los que ponían la pasta por el entierro. El gremio era, es un término medieval. Bueno, vale, correcto, igual, en Roma es un colegio, colegio, una asociación, ¿vale? Exactamente. El colegio de panaderos, el colegio de herreros, el colegio de panaderos, todo eso. Y, tanto en el mundo militar, también esto se hacía, entre los compañeros del contubernio y en el mundo gladiatorio, lo más probable es que sea, o bien, de todos los compañeros que sean gladiadores o de los más allegados, ¿vale? entonces se hacían, en este caso, estelas funerarias en honor a ese gladiador honrándole, sobre todo mostrando todas esas victorias, atributos físicos de su tipo de armatura, de combate, etcétera, pero no. Que, de hecho, de los epitafios sacamos un, precisamente, para el tema de gladiadores, es una de las mayores fuentes de información que tenemos. Los escritores cristianos y los epitafios. Sí, además, es que los autores cristianos son muy descriptivos en algunos casos, por ejemplo, Herodiano, Tertuliano, etcétera, San Agustín. Qué gran hombre es Tertuliano. Y Cículo, por ejemplo, también es muy descriptivo, ¿no? Y mira, por ejemplo, tengo dos, te voy a mostrar un par de ellas, a ver, aquí, te muestro un par de ellas, que es esta de aquí, que es la estela funeraria de Penelao, ¿vale? Que es del siglo III después de Cristo. Esta es de Turquía y me ha parecido muy curiosa, primero por esa riqueza, digamos, en detalles, de tanto de la... Sí, sí, y que malo no debía ser, cuatro coronas y una palma, malo no era. No, no, por eso, y luego el tema de la manica, bueno, para vosotros los recreadores de gladiatura, este tipo de estelas os viene de maravilla, ¿no? Para poder... Hombre, y tanto que sí. Igual que aquí la ocrea, ¿no? De la pierna izquierda, ¿no? Es la que tiene adelantada y que está más acolchada que la de la derecha, por ejemplo. Entonces, ahí en ese caso pues ya da una información valiosa, ¿no? Esa diferenciación, el tipo de escudo, el casco, etcétera, ¿no? Y en el segundo caso, que me ha parecido muy bonita, hay muchísimas más, ¿no? Como ya sabes. Pero en este caso... Ese es un tracio, no recuerdo el nombre, pero puede ser una estela que se ha perdido y que ha quedado registrada en dibujo o esta aún se conserva. No, esta es real, de hecho, se conserva en el Museo Arqueológico en Tesalónica y es de Lupercus del año 150-200 después de Cristo y me ha parecido muy curiosa, primero, ambas están escritas en griego, pero aquí se está... le representan barbado. Es una cosa que yo no lo he visto nunca, no sé si... Bueno, tú estarás más acostumbrado a ello. Y se suelen representar con casco puesto, o sea, las armaturas que usan casco se les suele representar con... Me refiero a así, a cara descubierta conozco muy pocas. Pues en este caso y además tenemos a Medusa... Sí, serretiarios. A Medusa es... Bueno, sí, serretiarios, sí. A Medusa aquí en el escudo, en esta parma, ¿no? Sí, correcto, no me había fijado. Y además bien... Esto es un detallazo, que no conocida. Muy bien. Además, por eso te lo he traído, porque me parecía muy curiosa y luego aparece aquí un niño que es el que le da el casco, ¿vale? que es este casco y el niño que parece ser que es su sirviente. Hay varias estelas relacionadas también con... que aparecen niños haciendo esa servidumbre al gladiador, ofreciéndole su propio casco, ¿no? Y aquí este perrito, ¿vale? Me parece más como un chihuahua, espera, que lo acerco para que... Sí, sí, yo lo veía, vamos, pero se vea mejor. Sí, parece un chihuahua, ¿no? Sí, tanto que sí. Lo pequeñito que es. Vale, pues vamos a ver en algunas estelas un cánido que representa bien el tema de la... Espera, se me ha caído una cosa. Nada, no te preocupes. Vale. Se me... El perro representa muchas veces no solo como animal de compañía, porque sea del gusto del gladiador, porque vamos a ver incluso en Turquía alguna representación más de esos cánidos, sino que el perro es el que, como bien sabes, es el cancerbero del inframundo, ¿vale? Entonces, siempre está... Hay algunos casos, hay representación de ese perro, como un perro de compañía, como un perro que auxilia al gladiador a ir al más allá, ¿vale? Es como un cánido psicopompo. Vamos a... Como mensajero... Nunca lo había escuchado, pero sí, mira, fíjate tú. Un perro mensajero, ¿vale? Que acompaña, en este caso, al gladiador. Y es muy curioso... Me recuerda, quizá un poco, me viene a la cabeza un poco Cerbero, ¿no? Ahí, hablando de cánidos y... Cerbero, bueno, cancerbero, el portero del Hades, pues es ese perro, es ese perro que también se puede asimilar en algunos casos también con este cánido psicopompo, ¿vale? Y es una cosa muy curiosa que para que os podáis fijar es que, aparte de que está escrito en griego, pero en algunos epitafios latinos, el dismanibus sacrum no aparece para los gladiadores, ¿vale? El dismanibus sacrum hacia los dioses manes, a los sagrados dioses manes de los antepasados, normalmente aparecen con los ciudadanos romanos. Claro, los gladiadores son infames. Son infames, claro, son de una clase inferior, entonces no van a aparecer y si aparece en algún caso el dismanibus sacrum en un gladiador es porque parece ser que ese gladiador en su momento era ciudadano romano o han vuelto a recuperar la ciudadanía romana después del servicio gladiatorio. Claro, y podría aquí darse un caso, porque esto es una cosa que desconozco, sé que existen estos casos que te voy a dar pero no sé si entrarían dentro del dismanibus, que hay ciertos casos que los excluyen de la infamia. Por ejemplo, si tú tienes un colega, un amigo de toda la vida que se mete a gladiador y es muerto siendo gladiador, tú, si te metes a un combate en venganza contra el que lo mató, no es considerado infame. O si lo haces para salir de una situación económica que te pudiera humillar, ¿no? De hecho, hay una historia de un gladiador llamado Osisines que se va de viaje con un colega, les roban, se quedan sin dinero, muy lejos de casa y su manera de sobrevivir es luchar dentro de un espectáculo de gladiatura en el que se piden voluntarios del público para enfrentarse a un gladiador. Y el hombre lucha, vence, queda muy malherido pero por ser para salir de una situación humillante no se le considera infame. No sé si ahí podría encajar el tema de que se incluyera el dismanibus. Claro, ahí podría encajar siempre y cuando él recupera esa ciudadanía romana. Es que en esos casos en concreto no se llega a perder en ningún momento, no se te considera infame. Es como una excepción, un momento puntual en el que se permite ser gladiador sin ser infame. En ese caso sí podría tener la posibilidad de estar inscrito en su estela funeraria el dismanibus sacrum. Es que esto fue una cosa que cuando lo estudié me llamó mucho la atención. Esa excepcionalidad de si es por venganza o por salir de una situación humillante. Es curioso. La moralidad romana, ¿eh? Sí, es que es muy contradictoria. En Roma vamos a encontrar que entre la teoría y la práctica hay mucha contradicción. La teoría nos dice pero luego vemos subterfugios que morales ideológicos y prácticos que... Sí, sí, es un mundo, ¿eh? Es un mundo. No me lo he dicho que no antes. Perdona que te corte aquí un poquito porque es que si no al final se nos va el tiempo porque es lo que pasa. No, tú puedes hablar con el tema funerario. Así que... Era simplemente por comentarte aquí una última cosa para finalizar el tema de tal que hay aquí una cita de Arnobio creo que era. Aquí, sí. No, es de Tertuliano de hecho. Es que es gran hombre Tertuliano. En otro tiempo se creía que había que ofrecer un sacrificio a las almas de los muertos con sangre humana. Los mercaderes simulaban adocativos ociertos de baja condición en los entierros. Y esto se relaciona después también con Arnobio que es lo que te quería comentar que dice como sostienen Etruria en una palabra aquí latina que no se pronuncian muy bien pero es un libro que las almas que las almas se vuelven divinas y son liberadas de la ley de la muerte si la sangre de ciertas víctimas es ofrecida a ciertas deidades. Y quería preguntarte un poquito por el hecho de cómo concibían ellos el paso de un mundo al otro. Es decir, ¿por qué había que ofrecer algo? ¿Por qué podía haber complicaciones en el paso de un mundo al otro? Pues, mira, es muy complejo el mundo del paso al más allá igual que otros ritos de paso en vida pero el paso que por ejemplo daba una persona hacia el inframundo o hacia el Eliseo había que hacerlo todo de forma correcta como muchos rituales ¿no? Todo aquello que salga incorrecto habría que repetirlo o hubiera sido nefasto. En este caso cuando se hace el sacrificio de sangre en un principio en Roma pues sabemos que se hacían sacrificios humanos hasta el año 97 antes de Cristo entonces digamos los pasos hacia el más allá y justamente vinculando con el tema gladiatorio los combates digamos funerarios que se hacían delante del difunto era precisamente para llamar la atención a los seres del más allá a las divinidades u otros seres ¿no? para anunciar que les llega alguien que es decir que estén pendientes de esa persona que está haciendo el paso claro que es muy importante y además lo que pasa es que si uno de ellos muere es como acompañamiento de ese difunto importante entonces todo eso tiene que ser una lucha en este caso honrosa no puede haber trampa porque entonces los dioses digamos por así decirlo se mosquean con ese difunto que acaba de morir y con el luchador y no les deja entrar y vagan por la laguna ¿verdad? ahí el resto de la eternidad entonces hay que hacerlo todo de forma correcta tienes que poner como se dice hoy toda la sangre en el asador ¿vale? en ese combate en honor a ese difunto importante entonces si no no luches porque entonces estás empeorando a el viaje al más allá ¿no? ese digamos pseudo gladiador por así denominarlo acompaña cual Hermes o Mercurio Psicopompo es decir como acompañante del alma del difunto importante hacia el más allá ¿vale? siempre y cuando haya sido honroso su combate si no ya te digo que se quedan los dos ahí es a donde quería ir al concepto ¿no? del paso al más para allá y porque era el importante y que tenía que ver el derramamiento de sangre porque aparte los directos quiero cerrarlo en un número redondo en 10 y cuando lo cierre precisamente estas son las cosas de las que voy a nombrar y al haberlo hecho aquí ya pues diré pues ir a ver tal y que Marcos lo explica mucho mejor que yo Decirte nada más que la sangre por ejemplo es un elemento fundamental en todo sacrificio tiene que haber derramamiento de sangre bien animal o bien humana en este caso pero esa sangre es como una ambrosía y además quemado porque el hombre que este por ejemplo escipión vamos a ponerle como ejemplo cuando es incinerado como todo sacrificio necesita de fuego entonces él es quemado como sacrificio ¿vale? luego ya un pseudo gladiador le acompaña como mensajero ¿no? pero ¿para qué? para que él se produzca esa apoteosis si si no hay sacrificio de fuego ¿vale? o con fuego no existiría esa apoteosis como igual aparece con Trajano o esa apoteosis de Trajano y su esposa su esposa ahora no me acuerdo con el nombre Plotina Plotina entonces la apoteosis de Trajano es porque hay un sacrificio previo ¿vale? con fuego por eso se incinera la gente para que tenga esa apoteosis esa subida hacia los cielos perfecto vamos entonces ahora con el con el segundo bloque que es donde quería centrar un poquito un poquito la atención que es el el culto a Némesis ¿no? Némesis que para tanto para el neófito como los que estamos metidos un poquito dentro de la recreación de la gladiatura y demás quizás es la la deidad que más asocia con los gladiadores o las que más se asocia que los gladiadores piden su auxilio ¿no? que está asociada también como la diosa de la justicia y como que antes de los combates se dirigían a ella y de hecho en novelas que he leído de gladiadores y demás también es un recurso muy potente ¿no? el rey de antes de salir a la arena el pedirle a Némesis su ayuda porque es un poco pues la la que ejerce la justicia o la que entrega justicia también es la diosa de la venganza si mal no recuerdo y por lo que he hablado contigo hay una serie de asociaciones con otros dioses también dentro de este contexto gladiatorio entonces cuéntanos ¿qué era Némesis para un gladiador? Bueno Némesis hay que localizarla en dos estructuras ¿vale? digamos artísticas por así decirlo una son digamos los vestigia pedis ¿vale? parece ser que son esas huellas de pies que nosotros han encontrado en Mérida que indican como una especie de ida y vuelta como un viaje de ida y vuelta no se sabe muy bien y luego lógicamente con la estatua ¿no? por ejemplo esta de aquí que es una una foto que pude hacer en Carnuntum allí en Austria cuando fui el año pasado esta Némesis que la vamos a ver casi siempre alada ¿vale? porque viaja entre la entre la entre la población etcétera pero tiene una serie de símbolos que son muy curiosos ¿no? por ejemplo esta rueda ¿vale? que esta rueda nos va a identificar se va a identificar con Némesis Fortuna ¿vale? ese sincretismo esa unión entre entre Fortuna y Némesis ¿vale? pues esa rueda de la Fortuna que en muchos que es como una rueda de carro ¿vale? sí es lo que indicaría la suerte que podrían tener los gladiadores en este caso ¿vale? que nunca les venía mal no, no claro es el azar el azar de la vida es lo que marca esa rueda por eso Némesis no es que fije el destino sino que ella simplemente gira esa rueda del azar y a saber que te toca como la ruleta de la suerte ¿no? sí luego tendrían por ejemplo en algunos en algunos casos también podríamos tener a una Némesis con sincretismo con varias divinidades y por ejemplo de hecho bueno en Némesis tenemos referencias a esta divinidad por ejemplo en Mérida en Tarragona en Itálica por ejemplo en las zonas anfiteatrales aquí en España pero uno de los sitios que además me gusta mucho porque tiene varios sincretismos es el de Carnuntum ahí en Austria y que además es un anfiteatro militar para un campamento y se hace un anfiteatro militar que luego ya se convierte en un poco más más grande y tal y además está allí y luego hay una representación una recreación también de la escuela de gladiadores que del foso digamos donde entrenaban porque la escuela solo es campo ya no queda nada ¿vale? de hecho ahí se grabó un muy buen documental de los chicos de Acta Combats franceses y entonces esa rueda que marca esos designios de la vida ese destino de Némesis es el también está muy vinculada con la suerte ¿vale? con el tema de ser la ruleta de la suerte pero también está vinculada con el tema de las supersticiones ¿vale? porque en Roma era todo muy supersticioso ¿vale? los romanos más que creer en los dioses como hoy podemos entenderlo eran más supersticios ¿no? entonces y más sobre todo uno cuando te vas a jugar la vida estás pidiendo a todos los dioses habidos y por haber que por favor te ayuden en este caso ¿no? en un combate gladiatorio en un combate en una batalla etcétera etcétera de hecho en Carnuntum tenemos un montón de se tienen un montón de referencias por parte de militares a Némesis pidiendo que por favor como es una zona de Limes de frontera del imperio están pidiendo todo el rato constantemente a Némesis protección para el siguiente combate ¿vale? para ese día y demás si no porque me imagino que allí dependiendo de la época tendrían Gresca cada dos por tres si allí sí entonces por ejemplo tenemos lo que pasa que Némesis por ejemplo esto es importante saberlo es que Némesis no parece tener un cuerpo sacerdotal ¿vale? ni en el ámbito urbano ni rural o sea que sería un culto más de tipo personal ¿no? exacto exacto los cultos personales no suelen tener sacerdote ¿vale? entonces por ejemplo encontramos a Némesis por todo el imperio y está sincretizado por ejemplo con también la encontramos como Dea Invicta Caelestis Némesis o Dea Caelestis porque en el norte de África ¿y por qué? porque Caelestis es una divinidad local del norte de África que simbolizaría el cielo Caelus Caelestis pues todo aquello que esté en el cielo ¿por qué? porque como hemos visto Némesis tiene alas y alas vuelan por el cielo ¿no? los pájaros vuelan por el cielo ¿sería una versión precoz igual de lo que serían los ángeles bíblicos? estos están más vinculados con lo que se llaman los aevas ¿vale? los aevas y los daevas los aevas son los digamos los seres que dan vida de ahí deriva la palabra el nombre de Eva por eso se le puso en el Antiguo Testamento Eva y los daevas son aquellos que dan muerte por así decirlo los nefastos que son los daemones o lo que luego derivarán los demonios ¿no? entonces tenemos ahí está la Némesis Caelestis en el norte de África además muy vinculada con Septimio Severo por ejemplo y además en el siglo III después de Cristo es decir que hay sincretismos muy relacionados con 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 el emperador incluso y de hecho con la emperatriz tenemos a Némesis Reguina por ejemplo que es la como simbolizando esa reina de las divinidades la reina Némesis pero también muy vinculada con 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 la emperatriz ¿vale? nos dicen nos dicen nos dicen aquí perdona que te interrumpa Marco de la cuenta de Ancient History que en Tarraco efectivamente pues que hay referencias iconográficas y un altar votivo a Némesis dedicado por Cornelius y Valeria a Numius Didius que sería un venator bueno nos comentan así como anécdota no lo conocía así que muchísimas gracias y es verdad bueno es es plausible que se pida este tipo de divinidades por la salud de alguien etcétera etcétera Némesis Reguina que ya digo está vinculada con con esto de la emperatriz luego por ejemplo también una cosa que quizás hasta te guste que es sobre todo con esto de la Némesis Reguina está muy vinculada con el tema del animal mitológico el grifo porque Némesis y los grifos están muy vinculados aunque no en la iconografía por lo general sí está vinculado en la mitología trácea por eso entonces los gladiadores tráceos ahí tienen un filón de la virgen sería como su diosa ¿no? sus predilectos podrían llegar a pensar clavado clavado Némesis es para ellos como su vida ¿vale? entonces en el casco ya ya lo sabéis que aparece ese animal mitológico del grifo el grifo que además es uno de los protectores que custodiaban el tesoro de los hiperbóreos que se decía que estaba en la trácea parece ser en la mitología grecorromana también los grifos son digamos mensajeros en la mitología trácea que muy poco sabemos pero los grifos eran digamos como las águilas en Roma como mensajeros o ayudantes como psicopompos hacia el más allá ¿vale? entonces los tráceos como tú me dijiste además era gladiador étnico ¿no? sí es lo que se llama hay un tipo de armaturas ¿no? que las armaturas son los tipos de gladiadores que se denominan o por lo menos en la historiografía moderna se denominan armaturas étnicas que es que se basa el gladiador en una etnia ¿no? como pudieron ser los sanitas al principio de todo que al principio de la gladiatura eran en plan las guerras contra los sanitas los capturaban y los hacían luchar y entonces el gladiador era el sanita directamente ¿no? el murmilo que se intuye que viene del galo el tracio que viene de las armas típicas de la zona tracia y eso era lo que se llamaban las armaturas étnicas las que provenían pues de las armas el equipamiento de pueblos derrotados pues va muy vinculado con esto del grifo y némesis ¿vale? luego tenemos otro sincretismo que es némesis fortuna por esa fortuna de la rueda de la suerte etcétera y uno que me parece muy curioso que es némesis diana némesis diana la cazadora la cazadora la diosa de la caza lo vamos a tener muy vinculado con los aunque tú no te guste con los venatores y bestiari no es que no me gusten me flipan pero no los considero gladiadores per se claro entonces el némesis diana que también lo vamos a encontrar en algunos epitafios algunos relieves está desde mi punto de vista muy vinculado con estos tipos de vamos a decir como tú quieras venatores o bestiari si bueno llámale como quieras que al final sabemos a lo que nos estamos refiriendo no tiene problema van a estar muy vinculados con eso por esa función de caza y de lucha con los animales pero el tema también por ejemplo vamos a némesis a tarnuntum y vamos a tener más sincretismo es que némesis se mezcla con muchísimas divinidades ¿vale? y vamos a tener una divinidad local que se llama Bendis ¿vale? Bendis perdón es némesis bendi que es lo mismo que Artemisa Diana Bendis es decir vinculado también es otro tipo de nombre que se le llama a Diana ¿vale? Bendis es una divinidad germana local asociada a la caza asociada también a la caza los romanos dijeron pues que era Diana pues en algunos epitafios también bueno relieves y epígrafos etcétera tenemos la Diana Bendis y como Diana estaba sincretizada con némesis es decir unida para otras personas tenemos Diana Bendis némesis es decir tenemos ahí un doble es como si fuera un punto sí némesis es como si fuera un punto de reunión para todas las deidades que pueden aportar algo a alguien que va a jugarse su vida luchando es un poco como una aglomeración de esas deidades claro porque hay que tener en cuenta y esto lo van a entender muy bien los espectadores que es que estamos en un momento en el que estamos en frontera hay sucesivos combates pero también hay tropas germanas auxiliares dentro del ejército romano por tanto ellos también traen sus propias divinidades y se incorporan al panteón romano y como los romanos dicen bendis pues no sé lo que es bendis a qué se parece se parece a diana ah vale pues diana bendis ya está pero como yo tengo más culto hacia némesis y yo antes he llamado diana o némesis diana pues digo ahí va pues entonces ahora lo que voy a hacer es bendis o diana némesis o némesis bendis etcétera etcétera según si eres auxiliar pues la llamarás némesis bendis si eres romano puro némesis diana etcétera etcétera es decir que hay hay juegos de nombres en ese sentido y es muy curioso y ya por último también encontramos incluso némesis laquesis laquesis que también está muy bien que además aparece en en marcial de hecho como el nombre de décima vale de hecho aparece marcial de damas 10 10 53 y aparece citado como laquesis como esa ese ser que también está relacionado con la con la suerte de la vida etcétera el destino de tu vida que corta los hilos etcétera etcétera una de las parcas marco te estaba esperando que te dieras para interrumpirte aquí bueno que nos dice aquí miguel ángel fontán nos dice que tienen en su manera representado a victoria bueno que nos mandan fotos después y demás pero bueno nos pregunta aquí ancien history si cambiaban los atributos de némesis según su sincretismo si afortunadamente sí porque si no sería para nosotros un caos decir pero son todos iguales no afortunadamente sí y eso nos da una gran diversidad que en el panteón romano ¿vale? podemos incluso encontrar una némesis con un arco ¿vale? que es algo muy inusual en las figuras de némesis bueno pues ahí podríamos incluso localizar a una diana némesis ¿vale? lo que hablábamos antes de la némesis de los cazadores ¿no? claro o que a lo mejor incluso una némesis con un perro es curioso que hoy en día el término némesis se use como tu enemigo más acérrimo ¿no? tu enemigo más arquetípico es curioso cuando se supone que era una aliada o buscabas una aliada ahí claro pero también está muy relacionada con el tema de la muerte porque te da la vida pero también te puede matar te permite que tu hilo de la vida se corte por tanto es esa unión entre la quesis némesis o némesis la quesis que es el destino de tu vida estás a su merced y su merced es o la vida o la muerte por eso siempre se claro tú némesis o lo matas o te mata un poquito por ahí sería está guay está guay nada a eso estamos tú pregunta lo que veas y luego nosotros metemos lo que podamos estaba agradeciendo ahí lo de la pregunta pues bueno yo creo que a némesis le hemos dado un buen repaso yo creo que sí aparte era un tema que a mí me interesaba porque bueno yo me he centrado en otros aspectos de la gladiatura y la verdad es que némesis la desconocía por completo sabía pues que sí que se acogían los gladiadores a ella pero es que realmente poco más y luego ahora para terminar te quería preguntar por Hércules porque es cierto que varios usuarios que siguen en la cuenta han preguntado por si había alguna relación o algún culto dentro de la de la gladiatura hacia Hércules por el tema de su fuerza los doce trabajos sabía que me preguntaba cuando hice el especial de Cómodo que claro que como Cómodo se vestía con los atributos de Hércules y los gladiadores lo reverenciaban a Hércules o era capricho de Cómodo entonces que nos puedes decir tú así brevemente para poder meterlo del puñal al final ¿qué relación puede haber entre Hércules y la gladiatura? Bueno Hércules es el ideal de atleta entonces partiendo de esa base es lógico que por ejemplo Cómodo como sabemos que le gustaba la gladiatura como habéis explicado también en otros vídeos y además se representó con esa leonté de Hércules y ese bastón o esa maza de Hércules pero para representar como que es el mejor atleta como que es el más fuerte el más valiente eso también representa sitios altios fortios que se solía decir y por eso Hércules es tan representado también por ejemplo en el escudo de Andalucía bueno aparte de esos elementos mitológicos de los doce trabajos es alguien que representa vigor representa fuerza vida ¿no? frente a otras pues a Mémesis por ejemplo o la propia muerte Hércules representa ese ese ideal apolíneo de atleta ¿vale? ese ideal de belleza también de musculatura de nunca cansarse entonces ni agotarse etcétera entonces es esa atleta que siempre está activo está activo y ese es el uno de los ideales de por ejemplo y que se impone a cualquier reto que le pongan por muy difícil que sea que está bien el gladiador en cada combate como tú bien sabes el siempre se está enfrentando a un reto nuevo que es un contrincante nuevo que puede darle esa herida mortal posteriori o su pérdida en ese combate o su victoria entonces todo depende de ese azar pero sobre todo depende de uno mismo y aquí vamos a ver una contradicción y esto es muy curioso a ver si lo puedo explicar bien para que para que todo el mundo lo pueda entender si hemos dicho que por ejemplo Némesis es ese ideal de dejamos nuestra vida a la suerte al azar en sus manos como algo abstracto ahora vamos a tener a Hércules como que el que hace el bien y el que hace el mal o lo hace mal somos nosotros como es una divinidad más concreta menos abstracta la podemos tocar porque somos nosotros nosotros representamos el Hércules como un gladiador el gladiador representa ese Hércules por tanto es algo el Hércules es terrenal Némesis es más divino abstracto por tanto cuando un gladiador falla en un combate le pide perdón a Hércules por lo general porque le ha fallado como ejemplo a seguir como seguidor de Hércules y se lamenta delante también de Némesis o le pide a Némesis gracias por haberme derrotado en caso de que siga viviendo porque a lo mejor el siguiente combate es un reto para mí poder superarlo vale o sea que sería como un rollo imagínate pierdo un combate y sería pues perdón Hércules por haberte decepcionado por no llegar a alcanzar tu ideal y a Némesis le diría pues gracias por permitirme salir vivo de esta victoria ¿no? o por llevarme a este destino volver a luchar de nuevo para el siguiente combate me voy a esforzar el doble para digamos estar en tus manos y servir bien a Hércules y servir de ejemplo ¿vale? entonces tenemos ahí ese binomio entre el abstracto lo concreto entre lo bueno y lo malo lo que sí sé que Hércules sí que tenía cuerpo sacerdotal como culto pero a nivel gladiatorio era un o sea tenía dentro de lo que es el recinto del teatro era un culto más personal o realmente se podían acoger a ese culto sacerdotal mira tenemos atestiguado solo un tipo de sacerdocio de Hércules muy arcaico que eran los Potiti que era pero en época muy arcaica estamos hablando del año 500 y algo antes de Cristo claro no estaba la gladiatura como tal en Roma claro entonces además hay una serie de conflictos etcétera etcétera bueno más complejos ¿no? entonces esos Potiti que es una familia realmente de los Poticios ¿vale? que era la que ocupaba el culto a Hércules no se sabe más de ella ¿vale? además desaparece etcétera y no sabemos si Hércules tiene un cuerpo sacerdotal propio fijo o que sea elegido o demás sabemos que existe parece ser en el Foro Boario un templo a Hércules pero no sabemos si dentro se hacían cultos bueno en el exterior porque bueno es un templo redondo por tanto es posible que haya cultos internos lo más seguro es que sea un culto personal correcto es un culto personal como hemos dicho antes digamos como fortaleza a lo mejor podría tener una estatua es posible que en ese templo de Hércules del Foro Boario algún gladiador hiciera una ofrenda para pedirle el favor y ser ejemplo a lo mejor por ejemplo un caso que hipotético es porque lo conocemos de otras divinidades es que se presente a Hércules un exvoto de alguna forma determinada bien con una tesela bien con una forma de lucerna o alguna forma relacionada con el tema gladiatorio una pequeña espada también que también existen exvotos en forma de espada y además se han encontrado unos cuantos es posible que eso se ofrendiera perdón se ofrenda a Hércules como forma de beneficiar ese gladiador o ese luchador para en honor a Hércules entonces es posible que fuera de esa forma pero es muy personal es una hipótesis esto más que algo aciente cierta es una hipótesis que te saco ahora mismo porque no hay datos no hay ni fuentes literarias romanas ni gregas que hablen sobre sobre esto historiografía latino-borriga y moderna lo que está claro es que en algún momento algo hicieron de Hércules porque si se encontró esto en una caserna de gladiadores algo tendría que haber algo que esto es dime termina y además es muy curioso que esté hecho en bronce porque el bronce es uno de los metales utilizados como como instrumental de sacrificio porque estaba prohibido coger el hierro además no lo dice Plinio de hecho lo comentabas hace poco en uno de tus directos no recuerdo el título ahora pero estaba por ahí observando hablabas del tema del bronce y hierro pues nada para ir terminando porque nos quedan cinco minutos de reloj quizás seis esto para los que llegasteis más tarde pues es una réplica de un puñal que se ha encontrado en Popeya justo en las casernas de los gladiadores donde ellos habitaban curioso que ahí tenemos la figura de Hércules y que está hecho en bronce o sea lo que tengo yo ahora en mi mano es una réplica uno uno mismos materiales bronce y todo vale y el único estudio que yo he encontrado acerca de esto que he podido leer hasta ahora es de Dario Batavia que de hecho tengo aquí el libro abierto en la página y es que le dedica nada dos líneas que dicen aquí voy a leerlo un poco raro porque está en inglés y lo voy a traducir directamente entonces claro no es lo mismo leerlo directamente y lo traduciendo al mismo tiempo que lo lees que decía esto no tenía por qué acarrear directamente la muerte porque está hablando de los gestos de mano por contextualizar y nos dice la muerte del gladiador no tenía lugar durante el combate sino que siguiendo la decisión del público tras este siempre ratificado por el editor a través de un de un digo decir asesinato pero no de un de un sacrificio ritual o de una muerte ritual con un golpe ceremonial usando una espada especial el golpe ceremonial es que bueno para el que no lo sepa cuando un gladiador era vencido se arrodillaba delante del vencedor se ponía el puñal tal que así para que entrara entre la cavítula y fuera directamente por la yugular y al corazón y entre ponía la mano tal que así y él mismo se suicidaba con la ayuda de su compañero o sea estaba ofreciendo su vida al público y nos dice aquí usando una arma especial llamada el Tintorium que es esta que os acabo de enseñar un evento que siempre y destaca aquí Darío necesitaba de la autorización para poderse llevar a cabo y estar legitimado es decir que no se mataban se suicidaban en un ofrecimiento y luego aquí en las notas a pie de página porque dentro del Tintorium nos pone una nota a pie de págica nos dice nos recomienda el libro de Moschi Sasi página 179 que es un libro llamado miércoles bueno lo tengo aquí el lenguaje o gladiatorio y que es de 1992 y está editado en Boloña este es un libro que es difícil de conseguir es lo que hablaba contigo Marco que tenía una alerta puesta ahí como hace seis meses o así que conseguí la cita de este libro y lo he comprado para el 25 me llego comentaré algo pero nos viene aquí una frase del propio libro que nos dice esta arma indicada con la que se daba muerte al gladiador y la dada inmersa en la sangre del gladiador era considerado parte del ritual y luego pone ver escribonio largo composiciones 13 antología latina 415-29 no he conseguido acceder a ninguna de las dos citas pero sí que es una conversación que he tenido con Darío y él es lo que decía que a través de estas citas de este libro que lo que sacaba era eso que en el momento en el que se daba muerte al gladiador y el editor decidía la muerte que no se hacía con hierro sino que se hacía con este puñal específico de bronce con la empuñadura con Hércules pues un poquito por lo que Darío relaciona un poquito lo que decías tú que era como un ofrecimiento a Hércules en plan perdón a Hércules por haberte fallado o como ofreciendo todo su trabajo a pesar de ese resultado a Hércules ¿qué pasa? exactamente exactamente esta es la teoría que yo tengo hablado con Darío por toda la suerte de tener conversaciones con él pero es que en el libro viene este poquito y me gustaría investigar un poquito más tú respecto a lo que dije como experto en religión romana que eres ¿cuál es tu opinión? en 20 segundos porque es lo que nos queda pues es que es muy difícil es muy difícil a mí me gustaría saber cuando tengas el libro que me digas la cita para buscarlo y conocerlo también perfecto lo pondré e intentaré hacer de hecho un artículo para el blog sobre el Tintorium porque me parece un tema interesante así que nada 10 segundos quedan muchas gracias de nuevo Marco por acceder a participar y a todos por ver el directo así que nada nos vamos viendo Marco muchas gracias